Para esta casa de pajaritos partí de un tarro de cloro y de un plato descartable. Lo primero que hice fue dibujar un molde para así marcar lo que va a ser la entrada a la casa de pajaritos. Como mi envase es blanco, perfectamente liso, no tuve ni que pintarlo. Directamente lo forré con una servilleta con la técnica de decoupage. Aproveché la capa de papel que retiré de atrás de la servilleta impresa para forrar la base de mi tarro. Además recorté un círculo de cartón que también lo forré aprovechando la servilleta. Apliqué adhesivo para decoupage a mi tarro y fui forrando de a poco con mi servilleta. Con naranja empecé a pintar lo que sería el techo de la casita, pero no me gustó. Entonces empecé a darle pinceladas con marrón, gris y algunos colores más. Hice lo mismo con una tapa metálica que después pegaría sobre el techo de la casita. Cuando tuve todas las piezas pintadas y forradas con la servilleta, las protegí con barniz al agua. Para poder colgar la casita, agujerí todas las tapas y les pasé un alambre al que le hice un rulito para que no se salga. Y con el mismo alambre, enhebré también las otras dos tapas superpuestas y ya pegadas y barnizadas. Enrosqué la tapa rosca a mi tarro de cloro y así la casita ya pasó a tener su techo. Al alambre le hice una especie de rulo y gancho para poder colgarlo. Y así esta casa de pajaritos quedó lista para usar. Espero que te guste y que te inspire a crear. Encontraba más detalles de este proyecto y muchos más tutoriales en mi blog de reciclado. Y si te gustaría darme una mano para que cada semana siga creando estos videos gratuitos, te dejo en la descripción los enlaces para hacerlo. Muchas gracias.